Niños asesinos. Parte 3. Joe's Phillips. El 3 de noviembre de 1998, Phillips de 14 y su vecina Maddie de 8, estaban jugando cuando accidentalmente Phillips la golpeó en el ojo con una pelota de béisbol, sangrando al instante. La niña comenzó a gritar y llorar debido al dolor. Phillips estaba tan aterrorizado que la llevó a su habitación y la golpeó con el bate para que dejara de llorar. Como no paraba, la apuñaló hasta que terminó con su vida. Después, la escondió debajo de su cama de agua. La madre de Phillips encontró el cuerpo de la infante cuando iba a limpiar su cuarto una semana después. Phillips fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando Maddie fue reportada como desaparecida, uno de los principales voluntarios en la búsqueda era el propio Phillips, sabiendo que tenía el cuerpo de ella bajo su cama. ¡Suscríbete al canal!